Y bueno, las redes sociales son un medio sumamente importante, fundamental para compartir la información de última hora. Vea, precisamente en la calzada Roosevelt y la 39 avenida de la zona 7, una persona de sexo masculino de aproximadamente 30 años de edad, lamentablemente se localiza fallecido por una posible intoxicación alcohólica. Esto está a punto de determinarse por parte de las autoridades, pero ya el Cuerpo de Bomberos Municipales nos da la alerta a través del número 122, fueron llamados a este sitio en la calzada Roosevelt, un lugar en donde todas las mañanas hay evidentemente circulación fuerte de peatones y vehículos, todos sorprendidos por este hallazgo. Habrá que evaluar por parte de Inasif, en realidad, las razones por las cuales esta persona falleció. La investigación ya comenzó, pero esto es lo que está pasando, así que si usted va a circular a inmediaciones de la 39 avenida, tome en cuenta que está acordonado el sector por las investigaciones que ya van a comenzar por parte del Ministerio Público, en plena vía pública, evidentemente este tipo de casos que se dan en reiteradas ocasiones, solo que en la calzada Roosevelt no se dan con tanta regularidad. Estaremos pendientes cuando se sepa la identidad de esta persona y lamentamos realmente esta información porque cualquier pérdida de vida humana es un hecho trágico e irreversible. Nos gustaría evidentemente evitar aquí informarle, pero es lo que en Guatemala está aconteciendo. De última hora, esto es lo que tenemos para usted. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!